Ok, llegó el día, ya voy a entrar a la escuela, así que acompáñame a preparar mi papelería Primero el estuche o la carquichera Tenemos esta normal, esta gigante que le caben como 10 mil cosas Esta de un perro, o esta cajita que vea, es así, y tiene un pitarrón para rayar Esta es la ganadería, ah, primero lápiz, borrador y pluma Para los títulos una pluma blanca y el estilógrafo Voy a llevar estos subrayadores, y miren, doble punta Vean los colores que compré, son como pasteles y de doble punta Échenlos, ah, plumones para lettering, un plumón para este pizarrón Cintas, stickers, plumas de colores Pueden creer que no tengo sacapuntas ni pegamento Estoy listo, ay, una sudadera chiquita para mí También hice mi mochila, mis portadas y outfits Me preparé para el regreso a clases en mi último video de YouTube Vayan a verlo, les va a encantar